¡Hola, hola, hola a todos! Este video les voy a traer lo que es un nuevo video para este canal y este video les voy a enseñar a cómo tener el traductor de Google sin internet así que si quieres aprender a cómo hacer esto solo quédate a ver este video y recuerda suscribirte y dejar un like ya que llegamos para la meta de los 900 suscriptores ahora sí, sin más que decir, solo quédense a ver este video y bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a la Google Play y descargar lo que es esta aplicación que se llama Traductor de Google como podemos ver tiene 4,4 de puntuación y más de 500 millones de descargas o sea que esta aplicación ya es muy buena y es muy famosa una vez que ya la tengamos instalada la vamos a abrir y va a ser esta su interfaz principal por primera vez cuando la vayan a abrir les van a pedir que descarguen lo que es la librería de español y le darán en aceptar ya que con esto nos podrá ayudar a tener lo que es el traductor de Google sin conexión vamos a darle las tres líneas de arriba y le daremos en traducción sin conexión aquí lo que vamos a hacer es instalar las librerías de los idiomas que queremos que se traduzcan en este caso vamos a traducir en alemán como podemos ver nos va a decir esta opción y le daremos en descargar una vez que ya esté iniciando lo que es nuestra descarga nos va a aparecer en nuestra barra de notificaciones que se va a estar descargando lo que es nuestra librería si queremos seleccionar otro idioma pues aquí podemos seleccionarlo en este caso vamos a seleccionar chino y va a empezar a descargar y bueno una vez que ya se hayan instalado las librerías de los idiomas que queremos traducir ahora si va el momento de apagar lo que es el wifi vamos a irnos acá y le daremos en apagar una vez que ya se apagó vamos a seleccionar nuestro idioma que en este caso le vamos a dar así para que sea inglés a español o español a inglés y vamos a empezar a traducir lo que queramos si no nos creen vamos a escribir algo nos vamos a escribir hola y le daremos en la flechita para que se traduzca como podemos ver ya nos salió abajo y nos sale una marca de agua que dice sin conexión y si no nos creen que podemos poner más idiomas vieron que pusimos lo que es el alemán así que vamos a seleccionar lo que es alemán y aquí nos van a salir los tres o los cuatro idiomas que tengamos descargado así que vamos a seleccionar alemán y ese va a poner como predeterminado vamos a poner otra frase vamos a poner como estas y le daremos en la flechita y ya nos sale en lo que es en alemán esta opción te sirve para cuando estás en tu escuela tienes alguna clase y pues no sabes como se dice alguna frase en inglés o francés o alemán y esta opción te ayudará demasiado y también podemos poner lo que es la voz así que vamos a subirle el volumen y vamos a ver como se pronuncia ¿escucharon? no escucharon vamos a repetirlo y ya dice como se pronuncia también podemos copiarlo podemos copiar la frase para poder ponerla en whatsapp y mandársela a alguien o ponerla en otro lado podemos compartirla podemos ponerla en pantalla completa en este caso se volteará lo que es nuestra pantalla y ya se verá en pantalla completa también podemos hacer diferentes opciones ustedes investiguen esta aplicación descubran las cosas que hay en esta aplicación y como podemos ver ya tenemos lo que es nuestro traductor de google sin conexión así que si quieres aprender más cosas como estas recuerda suscribirte y activar la campanita ya que cada vez nos faltan menos suscriptores para esos mil ahora si me despido espero que te haya gustado este video y bye bye y y y y y y y y Gracias.